¿Qué es la Asociación de Estados Americanos de Latinoamérica? En las Naciones Unidas, pues todos los barcos de las Naciones Unidas que venían aquí, que pagaban creo que unos 10 mil dólares por día cada barco que tiraba. Dinero que cogía el dinero de Estados Unidos, pero nunca compensaban a nosotros. Y esos terrenos pues no se pudo hacer nada ahí cuando de la María se fue porque ahí tiraron de 60, qué sé yo qué. Y como estábamos exactamente en lo que no es su frontera, pero lo que para nosotros poder clasificar esta conversación, le llamamos la frontera, que es donde están ellos a la banda allá y nosotros a la banda acá. Pero que un día decidimos nosotros brincar a la banda allá porque nosotros sabemos que esas tierras nos pertenecen y que son tierras culebrenses y que no se debía de bombardear. Nos metimos a la banda allá y a las 12 de la noche en punto entraron 9 aguaciles con un regimiento de soldados, con metralletas en las manos. Nos pusieron las esposas en nuestras manos, nos montaron en helicóptero, nos llevaron a San Juan. A las dos semanas nos celebraron muicio y nos metieron a la cárcel. Nos echaron seis meses de cárcel, concurrente a tres. Durante esos meses, que cito, el año 1971, ya la lucha de nosotros estaba bastante adelantada porque nosotros habíamos pasado este recado, inclusive hasta a un montón de naciones que se aliaron a nosotros, incluyendo al Vaticano, el Papa de ese entonces. Nos apoyó, nos apoyaron un montón de naciones.